En su visita a Cajeme, el presidente estatal de Morena, Alfonso Durazo Montaño, sostuvo una reunión informativa con diversas cámaras y organismos empresariales y habló del trabajo legislativo cuando fue diputado federal. Sostuvo que el tema de la corrupción cuesta a México, según Durazo Montaño, 750 mil millones de pesos anuales y declaró que existen más de 300 mil millones de pesos de gastos de funcionarios de primer nivel. Viajes privados, aviones, todo eso, quisiera decirlo con las palabras así de mi entraña con las que fuera. Vamos a ahorrar 300 mil millones de pesos que aunado a lo que recuperemos con un programa eficaz de combate a la corrupción, podríamos disponer sin meterle la mano al concillo de los contribuyentes de alrededor de un millón de pesos para financiar al gobierno. La responsabilidad de la Cámara de Diputados es deliberar para mejorar el contenido de las partidas presupuestales y explicó cómo se autoriza el presupuesto para la distribución de los recursos para Sonora. Son disposiciones constitucionales. El 15 de noviembre, a más tardar, del año anterior al ejercicio fiscal sujeto a edad. El presidente puede, al enviar una iniciativa, puede enviarla a cualquiera de las cámaras. ¿A cuál de ellas escoge? Aquella donde su partido tenga mayor número de representantes populares. ¿Por qué? Porque se le facilita sacarla adelante. Nada más que en el caso del presupuesto de la ley de ingresos y el proyecto de presupuesto es responsabilidad exclusiva de la Cámara de Diputados. Imágenes y edición de Jesús Félix. Informo para las noticias. Tomás Valenzuela.